Él tiene una denuncia ante un alegado esquema fraudulento. ¿Qué tiempo tenían esas empresas captando capital? Hasta el momento tenemos conocimiento que hay más de 500 personas. ¿Cuál era el mecanismo con que ellos alegaban que iban a pagar esa rentabilidad? ¿Qué excusa ellos están presentando? Para el concepto que se le ponía ese dinero, eso aquí en República Dominicana aún no está avalado. Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro espacio. Recibiendo al abogado Huáscar Olmos. Él tiene una denuncia ante un alegado esquema fraudulento en un sistema de inversión que a continuación él nos va a explicar. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias José, gracias por la invitación nueva vez a tu espacio. Sí, así mismo explíquenos. Huáscar, ¿en qué consiste este nuevo esquema de estafa en un sistema de inversión y cuál era el nombre? ¿Cómo se invertía? Sí, estas dos empresas, una se llama Less Start Trading y Smart Blessing. Las mismas se encargaban de llamar personas a través de las redes sociales y del boca en boca, haciéndoles la falsa esperanza de que por una inversión mínima de 5 mil dólares, por un contrato de seis meses que firmaban, ellos le iban a hacer la devolución de entre un 10 a un 12% mensual del capital invertido. Sí, ¿y qué tiempo tenían esas empresas captando capital? Tenían alrededor de cuatro años ya funcionando aquí en el país, incluso registradas en ONAPI. ¿Y tenía el registro también en las demás instituciones estatales? Sí, tenían todos sus registros, ciertamente no estaban avalados para hacer el funcionamiento que ellos hacían, que era recopilar el dinero de las personas. De captar fondos, que es lo que prohíbe la superintendencia de bancos. Exactamente, ellos por la superintendencia de bancos no estaban totalmente regulados. Y estamos hablando de que, ¿cuántas personas han resultado alegadamente estafadas por este fondo de inversión? Hasta el momento tenemos conocimiento que hay más de 500 personas estafadas por el mismo modus operandi, de que tú no das un capital de 5 mil dólares, nosotros en un plazo de seis meses de manera mensual, te vamos a dar entre un 10 o un 12% de la inversión que hiciste. Al momento de que culmine el contrato, te hacemos la devolución de tu capital. Eso era lo que prometían. Pero, ¿qué pasa? Al momento de llegar la fecha de culminar el contrato, ellos le daban el convencimiento a las personas, diciéndoles que si reinvertían nuevamente ese capital, le iban a aumentar entonces el porciento que le daban de manera mensual. Y en ese interés, entonces, pasaron cuatro años prometiendo. Sí, prometiendo. Que se estaba reinvirtiendo y no había depósitos. En ningún momento se registra que en algún momento ellos pagaron a sus clientes. Como todo esquema piramidal, quienes entran primero al negocio ven resultados. Pero, ¿qué pasa? Al ser piramidal, mientras más tiempo pasa, más va creciendo. Ya al momento final es cuando tienen la mayor suma de personas, cuando ven el mayor ingreso y entonces ahí el sistema cae de manera total. ¿El promedio de inversión que hacía la persona que usted está representando? Ellos iniciaron de manera inicial con un monto mínimo de 5 mil dólares. Sí. Eso era lo mínimo que se aceptaba. Y lo más alto, ¿cuántos han tenido clientes que han invertido? Nosotros tenemos personas que tienen invertido entre 75 y 100 mil dólares. Hasta 100 mil dólares. Y, ¿cuál era el mecanismo con que ellos alegaban que iban a pagar esa rentabilidad? Ellos realizaban un contrato diciendo que era un contrato de inversión, pero en el mismo cuerpo del documento se leía en una de las cláusulas que era un contrato de préstamo. Haciéndole a la salvedad también en otra misma cláusula de que en caso de que el negocio cayera, ellos se veían en la obligación de devolverle el 100% de su capital al supuesto inversionista que al final era un prestamista según el contrato. O sea, ellos, los clientes ofrecían su dinero para que otro lo prestara a una tasa supuestamente mayor y basado en esa rentabilidad, era que ellos iban a obtener entonces los dividendos. Exactamente. Ellos decían que era para hacer inversiones en la bolsa de valores, en diversas bolsas de valores. ¿En la República Dominicana, la de aquí o en el exterior? En el exterior. Ellos supuestamente hacían inversiones en la bolsa de valores en el exterior del país, que ellos tenían brokers, que tenían personas especializadas, afinadas con ellos para estas mismas inversiones. No había negocios de criptomonedas ni otras cosas por allí. Sí, ellos decían que hacían ese tipo de inversiones en criptomonedas también. O sea, aquí estamos hablando de algo diverso en el que supuestamente estaban llevando el dinero. Sí, exactamente. ¿Y qué excusa ellos están presentando a los que invirtieron su dinero para hoy día no devolverle su capital? Bueno, la excusa que se presentó al momento de que el negocio cierra es que cayó todo, que todo fue totalmente pérdida. Esa es la excusa que dieron de manera inicial, pero hasta la fecha no hemos podido tener más conversación con ellos porque ellos se han desaparecido. Hay muchas personas que ya han procedido ante el Ministerio Público, se han querellado, hay órdenes de arresto emitidas, pero aún no se han podido efectuar porque ellos no han querido dar la cara. ¿Y dónde tenían ellos sus oficinas? Uno lo tenía, las dos estaban en San Cristóbal. Sí, yo llegué a escuchar a algunos jóvenes que justamente cuando vean esta entrega a través de nuestro espacio, seguramente entonces ahí van a hacerme la referencia porque me decían, tú tienes que venir a San Cristóbal porque está la segunda parte como si fuera de Jairo y hay muchas personas enganchadas. Sí, claro, incluso esas personas le hacen mención a Jairo porque ellos mismos le hacían depósitos y le entregaban dinero a Jairo González para también seguir con el mismo esquema de la reproducción y el esquema Ponzi, diciendo nosotros estamos con ustedes, pero también estamos trabajando de la mano con Jairo que hasta el momento es el caso más grande que ha explotado aquí en ese tipo de inversiones. O sea que también en este mismo caso guarda algún nexo con Jairo González. Sí, claro que sí, porque personas de esas dos empresas se han querellado también en contra de Jairo porque le entregaron dinero para esas sumas altas de dinero para realizar inversiones y tampoco vieron el dinero para atrás. ¿Y han podido ustedes, con los mecanismos que tiene el Estado, rastrear algunas propiedades o algunas cuentas de lo que tienen esas personas o es necesario que ya se emita una sentencia para proceder a evaluar lo que tienen por allí? Nosotros hicimos investigaciones y ciertamente ellos tenían propiedades, vehículos, casas, apartamentos, pero ¿qué pasa? Anterior al proceso llegar a nosotros, había personas que ya habían procedido a querellarse contra él y le habían hecho ya levantamiento de esos mismos bienes, incluso a bloquearle sus cuentas bancarias. O sea que ya habían procesos anteriores al que usted está encabezando. Exactamente. Señores, esto es grave porque mucha gente todavía se puede decir que confía en esta clase de instrumentos que no están regulados ni amparados en las leyes de la República Dominicana y es por ello que ellos se benefician de ese anonimato. Exactamente, pero también tenemos algo con la justicia dominicana, a pesar de que somos abogados y estamos para impartirla, si ya una persona está teniendo procesos anteriores con la misma causa, el mismo modus operandi, entendemos que debería tomarse carta en el asunto y no tener que esperar de que sea algo tan grande como pasa ahora mismo en estos momentos. Sí, ese dinero pasaba por las cuentas de bancos reconocidos del país y no hubo nunca una alerta ni nada. No, nunca hubo una alerta, no pasaba absolutamente nada. Son cuentas de bancos, de personas que se le hacían depósitos diarios de más de 20 mil dólares porque diario entraban muchas personas a las supuestas inversiones y los bancos nunca metieron ningún tipo de alerta ni lavado de activos, absolutamente nada. Yo creo que eso tiene que ser algún sistema de complicidad donde ellos se eligen bien a través de quienes van a certificar esas cuentas y a lo mejor quizás también parte de ese dinero que le quitan a esos inversionistas vaya algún porcentaje a esos ejecutivos bancarios porque uno no se explica, porque a veces cuando uno te depositan o tú vas al banco y llevas 2 mil dólares, tú tienes que dar muchas explicaciones porque eso no te lo aceptan así porque sí. Claro que sí. Y te imponen a llenar un formulario, incluso cuando tú recibes dinero del exterior también. Si es una suma que sobrepasa los 2 mil o los 5 mil dólares, tú tienes que llenar un documento donde tú te haces responsable y donde tú indicas de dónde viene ese dinero. Claro que sí. El banco debió haber emitido una alerta al momento de que por lo menos un mínimo diario de que 5 personas depositaran entre 5 o 10 mil dólares, vamos a ver qué está pasando aquí. Incluso cuando hacían los depósitos, ponían en la descripción para qué era. El banco debió haberse dado cuenta que estaban cometiendo un fraude porque para el concepto que se le ponía ese dinero, eso aquí en República Dominicana aún no está avalado. No, para nada. Y las órdenes de arresto entonces de los anteriores coinciden también con las suyas y estas personas se encuentran en la República Dominicana, ya salieron del país. ¿Qué información ustedes tienen? Tenemos entendido que están aquí en el país todavía. El Ministerio Público al solicitar las órdenes de arresto, ellos investigaron para ver si habían tenido salida del país y no la han tenido aún. ¿Y tienen la alerta para evitar que pasen por un aeropuerto y se marchen sin dar ninguna respuesta? Sí, claro que sí. Al momento de que se emite la orden de arresto, eso se va a nivel nacional y por cada chequeo que pasen, dígase aeroportuaria o naviera, si cuando lo verifican se dan cuenta de que tienen la orden de arresto, entonces eso se activa de manera inmediata. ¿Y cuáles son los nombres de esos encargados de esas empresas? ¿Lo tienes por allí? Sí, uno se llama Álvaro Uribe y el otro Erickson Gómez. El de Álvaro Uribe lo había escuchado yo en otros esquemas. O sea, que no es algo nuevo. No, no es algo nuevo. Es algo ya que viene trascendiendo desde años atrás. A veces lo que pasa es que simplemente se le cambia el nombre a esos esquemas y se repiten y se repiten y ahí sigue cayendo más personas. Claro, es igual que el mismo Jairo. Jairo González viene presentando esta misma conducta desde años atrás. Incluso él estuvo en una empresa que se dedicaba a lo mismo. Hubo una sentencia donde él se vio involucrado. Entonces lo que hizo fue que ahora formó otra empresa dedicada a lo mismo, pero como ya tiene un nombre diferente, él seguía operando. Y las autoridades tampoco ahí actúan. O sea, que la prevención no existe. No. Ahí la prevención no existe y la gente entonces invierte su dinero sin orientación, a veces porque quiere un mayor rendimiento que en la banca tradicional, donde quizás lo traiciona el subconsciente de la avaricia, pero ciertamente son estafados y donde no existe tal prevención para que ese capital no se pierda. Claro que sí. Hasta ahora tenemos conocimiento de que la senadora Faride ha sometido un proyecto de ley, ciertamente para poder sancionar con una pena sí gravosa de prisión a este tipo de personas, ya que ciertamente aquí la ley no ampara, ni hay una ley en específica para este tipo de casos. Y sobre Jairo González, ya para ir finalizando, ¿qué usted puede decir que estaba también en este caso? Sí. ¿Y qué nos puede decir con relación al mismo? ¿Cómo va? Porque vimos que la semana antepasada él estaba diciendo que no se acostumbraba a la cárcel, que había que variarle la medida de coerción consistente en prisión preventiva. Sí, ciertamente hasta la fecha tenemos dos audiencias fijadas, que es la revisión de la medida de coerción que la establece el tribunal ya de manera obligatoria, y su abogado sometió un recurso de apelación para tratar de variarle ciertamente la misma medida. Él dio a luz pública a conocer de que él no está acostumbrado a la cárcel, que él necesita que se le varie la medida de coerción. Ciertamente nadie se acostumbra a estar en una cárcel, pero también las personas que están afectadas no se acostumbran a ver la pérdida de su dinero. Claro que sí. Y que estamos hablando de más de 100 estafados. Claro. Un mundo superior a los 100 millones de dólares. Cada quien tiene un monto, hay algunos que tienen un monto menores, pero hay personas que tienen una sola más de 100 mil y 200 mil dólares invertidos. Entonces él dice, no me voy a acostumbrar a cárcel, pero las personas no se acostumbran a tener la pérdida de su dinero sin tú justificárselo. ¿Y tiene dinero todavía por ahí en el caso de Jairo González? No tenemos conocimiento de si lo tiene ni siquiera aquí en el país, pero lo que sí se rumore es que el dinero está en alguna cartera digital de su pertenencia. De una de esas criptomonedas. Exactamente. De esas carteras digitales. Mencionó que él lo había convertido a una moneda digital que él había creado, llamada Harvard's Coin, pero a la cual solamente él tiene acceso porque no se pudo impulsar la moneda al 100%. Bueno, ojalá que ese caso también se aclare y si no puede devolver el capital, que dure el tiempo que la justicia lo establezca en prisión, pero ciertamente hay muchas personas afectadas por este bandido que ahora pretende que la gente le tome pena y sienta algún tipo de... que quiera entonces congraciarse. Ay, el pobre no se acostumbra a la cárcel. Lejen los libros porque él no se acostumbra. Claro. Bajo ese alegato entonces deberían salir todos los que están allí porque nadie se acostumbra a ese infierno. Así es que Huáscar, ¿tiene algún dato adicional que aportar? No solamente eso y de recargarle a las personas que al momento de que quieran hacer algún tipo de inversión o negociación, no es que los abogados lo sabemos todos, pero sí podemos darle luz de algún tipo de negociación que quieran hacer, de si es fraudulento o es rentable para ellos mismos. ¿Y dónde la gente puede comunicarse si quiere adherirse a las denuncias que ya entonces usted ha iniciado conjuntamente con las demás que está representando? Sí, se pueden comunicar a mi número telefónico que es el 829-929-1441 y de igual manera a mi página oficial de Instagram, huascarolmos.abogado. Bueno, ya está. Señores, compartan este contenido para que llegue a mucho más personas y nos reencontramos en una próxima ocasión. Gracias, Huáscar. Gracias a ti, José.